¡Suscríbete al canal! Un complejo turístico fantástico que crece bajo el Cristo bendicente y de allí voy a seguir camino hacia el Valle de Raco, en este caso para hacer una especie de recorrida por los diferentes campings que ofrece el Parque Sierra de San Javier y el Valle de Raco. Así que un paseo para disfrutar del día de este solcito tucumano y de los paisajes de cerro que tiene la provincia. Crepando hacia San Javier desde Yerobuena a través de la Reserva Provincial Aconquija. Siempre paseando, disfrutando lentamente, más que nada los fines de semana porque hay muchísima gente caminando sobre la ruta y también ciclistas. Tenemos que compartir este camino y por lo tanto hay que hacerlo con mucha precaución. Paseando, disfrutando, atentos y a baja velocidad porque la ruta es angosta y se carga de tráfico realmente el fin de semana. Un parador precioso, me detengo en uno de ellos, hay varios a lo largo de la subida a San Javier por esta ruta 338. Están señalizados, con banquitos, se puede parar, tomar mates, hacer picnic y hay información también de dónde estamos, lo que podemos ver, la importancia de la yunga y una vista panorámica fantástica. Ya estamos en San Javier, son 20 minutos, más o menos media hora de paseo a través de la yunga y llegamos a la cumbre de la Sierra de San Javier. Vamos a hacer una parada obligatoria en el Cristo Bendicente y descubrir algunas nuevas obras que están revalorizando este importantísimo destino turístico de la provincia de Tucumán. El Cristo Bendicente de San Javier es uno de los puntos más icónicos turísticos de la provincia. Desde aquí se tienen vistas maravillosas de toda la llanura, de todo el este de la provincia y además es una parada precisa para recorrer la zona de San Javier, e inclusive continuar camino como lo vamos a hacer nosotros ahora hacia el Valle de Raco, para visitar algunos de los campings, donde tenemos la posibilidad de ponernos en contacto intenso con la naturaleza, acampando, pasando una noche ahí en carpa. Algunos tienen un calós también si quieren un poco más de confort, pero lo importante es que hay mucha oferta de servicios de alojamiento de este tipo. También obviamente hotelería, pero nosotros siempre estamos buscando estos caminos que nos llevan a ponernos en contacto con la naturaleza. Una parada obligatoria en este epicentro, así que una excusa más para venir a San Javier y disfrutar de los servicios que cada vez se van sumando para el disfrute de los turistas, pero también de nosotros los tucumanos, que podemos ser turistas en nuestra propia casa. Nos queda muy cerca y en cualquier momento podemos hacernos la escapada. Estamos a media hora de Yerba Buena, 45 minutos de la ciudad capital. Vengan a disfrutar de estos lugares fantásticos que tenemos en la provincia de Tucumán. Ya dejamos atrás la zona de Cristo Bendicente y de este complejo turístico que cada vez está más grande y más interesante y con más servicios. Hemos pasado también el predio donde se realiza una vez al mes la Feria de Emprendedores de acá de San Javier. Y seguimos camino, como bajando hacia el Valle de Raco. Vamos a pasar a ver si está funcionando el camping de la universidad, que está a la par de la vieja estructura. Y de allí me llamó mucho la atención un lugar, no es muy atractivo el nombre, pero llamativo, que se llama Escalera Tenebrosa. Está un poco más adelante, una antigua estructura de una planta de agua que me da mucha curiosidad. Así que si encuentro la entrada vamos a meternos a curiosear juntos. Mirá, parece estar cerrado, pero de todos modos me metí hasta el portón abierto. Por lo menos como para recabar información, a ver si está funcionando o no este precioso camping. Vamos a llegar a ver si nos encontramos con alguien, seguramente porque siempre está cuidado. Estamos en la vieja estructura de la universidad, donde se encuentra también el lago de San Javier y el camping de la universidad. Hace un tiempo que se encuentra cerrado por cuestiones de seguridad. Aquí hay un bosque de eucaliptus, cada eucaliptus es como un edificio y necesitan ser relevados para ver si algunos tienen que ser extraídos, podados. Por tal motivo, como no es seguro en este momento moverse debajo del bosque de eucaliptus, que forma parte del camping y del lago, es que está cerrado el acceso al público. Una vez que ya se resuelva este inconveniente, va a abrirse nuevamente este lugar precioso, que es una postal realmente, el lago con la vegetación que lo rodea. Así que, nada, yo les aviso cuando esté abierto de nuevo. Bueno, por el momento está cerrado el camping de la universidad, que es precioso. En general, tanto cuando se reabra, vamos a seguir avanzando, prestando mucha atención, porque se me despertó la curiosidad, ya por el nombre, escalera tenebrosa se llama el lugar. Está un poquito más adelante, forma parte de una antigua estructura de una planta potabilizadora de agua, y donde también iba a funcionar una pequeña usina. Pero, formaba parte del proyecto universitario que quedó inconcluso. Indudablemente, parte de esas estructuras aún se mantienen en pie, no son muy conocidas, y vamos a dejarnos llevar por la curiosidad para descubrir estos rincones fantásticos en medio de la yunga, que resguardan una parte de la historia reciente de esta zona de la Sierra de San Javier y de la provincia de Tucumán. Pasando el mirador de Mercedes Sosa, está la huella que se abre a mano derecha e ingresa hacia el este, digamos. Vamos buscando por acá, lentamente, ese lugar conocido como escalera tenebrosa. Pasando el mirador de la memoria de Mercedes Sosa, unos 50 metros debe ser. Se abre la callejuela que se mete y apenas 30, 50 metros, cuanto mucho, está la famosa escalera tenebrosa, que es esta obra. Esta antigua obra que forma parte de la estructura, o de las estructuras que se construyeron para la fenomenal obra que iba a ser la ciudad universitaria, en el complejo ciudad universitaria, pero quedan estos testimonios que nos dan una idea de la magnitud de ese proyecto. Y todavía nos sirven como una excusa para meternos en el medio de la yunga, en esta maravillosa sierra, y disfrutar de la naturaleza. Vamos a descender estos escalones, quizá un poco temerosos, sin saber hacia dónde nos llevan. No, van aquí nomás, a un playón que también formaba parte de esta estructura. Aquí va a funcionar una planta potabilizadora de agua y también una pequeña usina eléctrica. Ya estamos en el playón que les decía, debe bajar más o menos 100 metros la escalera esta, esta escalinata, que no sé por qué le pusieron tenebrosa, quizá porque baja cubierta por el manto de la yunga, a través de un túnel natural, es un poco sombría, pero es preciosa. Y la sensación de paz que transmite, nada que ver. Pero bueno, es un nombre marquetinero por lo menos, tenebrosa. Mirá, acá hay una pileta interesante, un viejo predio abandonado. Me parece que hay rastros de vida, probablemente viva alguien aquí cuidando esta zona, esta área. De la vieja estructura del complejo universitario que incluye el edificio universitario que hoy ocupa la Escuela de Agricultura en Orcomoye, la estructura que acabamos de ver, donde hoy es el camping, y entre otras cosas, los funiculares y esta obra. Planta potabilizadora y escondido por ahí también en la selva, una estructura para una usina. No se concluyeron, pero de todos modos nos sirven hoy para venir a meternos en este espacio maravilloso, disfrutar de la naturaleza, el silencio y pensar en aquellos momentos gloriosos del país. Ya estamos de nuevo sobre la ruta, que va hacia Raco, desde San Javier. Vamos descendiendo hacia el valle, vamos a pasar por frente a la ciudad universitaria y seguir un poco más hasta encontrarnos con el siguiente camping que hay en el camino, que se llama Posta Cycles, para recordarlo y recordarles a ustedes que existe toda esta infraestructura para venir a disfrutar y acampar en la Sierra de San Javier. Recuerden también aquí que pasando un poco la ciudad universitaria, se encuentra el acceso a la Cascada del Río Noque, que es un lugar más que recomendado para venir a conocer los que no lo conocen. Los que ya lo conocen, es siempre una buena ocasión para volver a hacer su senda, que es bastante breve y nos lleva a un lugar hermoso para acampar en contacto con la yunga y disfrutar de la naturaleza. Ya estamos en el camping Posta Cycles, uno de los clásicos acá en esta zona, bajando hacia el valle de Raco, desde San Javier. Viene mucha gente los fines de semana y es comprensible porque es precioso el lugar, tiene buenos servicios y una energía fantástica. Hola, mi nombre es Gustavo Gutiérrez y estamos acá en el complejo turístico La Cascada, que está ubicado en San Javier, pasando el valle de la Sala, a 400 metros del punto turístico La Cascada del Río Los Noques. En este complejo tenés cabañas con baño privado, agua caliente 24 horas, servicio de wifi, tenés piletas, también tenés galería con asador, las cabañas son completas, donde no necesitas nada aparte de solo venir a disfrutar del lugar. También tenemos un río de vertiente a 50 metros de las cabañas, como La Cascada del Río Los Noques, a 400 para ir caminando, es un lugar muy familiero, muy tranquilo, y que bueno, nos encantaría que nos vengan a visitar y a conocerlo. Ya tenemos más de nueve años trabajando con esto y siempre ha sido un emprendimiento familiar, atendido por los propios dueños. Me encuentro en el complejo La Cascada, a 400 metros aproximadamente de la Cascada del Río Los Noques. Tenés un camping amplio, parquizado, bello, y además, si querés otro tipo de vivencia, tenés cabañas, porque tenés una galería divina para sentarte a tomar mates, asador, hacerte un asadito y disfrutar de la paz de este lugar. 50 metros para abajo, un río, el sonido del agua que es un relajante natural, y la pureza de este aire. Metido en este paisaje, envuelto en yunga, a una hora de la ciudad de San Miguel de Tucumán, para disfrutar, en cuanto tengan la oportunidad, salgan a hacer la ruta que viene a San Javier, y continúen camino abajo, hacia el Valle de Raco, porque hay muchos atractivos y lugares maravillosos para disfrutar. Todos los días está abierto, el servicio es todo el año de trabajo y complejo, nuestro Facebook para encontrarnos es Cabaña La Cascada, y de ahí lo demás lo pueden encontrar con todas nuestras redes sociales, con ese nombre, Cabaña La Cascada. Vengan a conocer todos estos servicios, todo este lugar, estamos en medio de la selva de las yungas, es un lugar muy fresco y muy bonito, para que vengan a disfrutar de familia o en pareja. Estamos en la ruta 340, kilómetro 11, es la ruta que va desde San Javier y baja al Valle de Raco, en el camping Posta Cyclic. Mi nombre es Nelly Cata, funciona todo el año, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 19 horas, para pasar el día en familia, grupo también, a veces se quedan dos o tres días, pero hay lugar para carpa. Invito a todos, de Tucumán, toda la provincia, provincia cercana, a visitarme, que es un lugar muy bonito, donde tienen acceso al río, y bueno, estoy todo el año. Fantástico, maravilloso, porque ofrece naturaleza, en un lugar súper tranquilo, familiar, silencioso, el río está muy cerca de acá, para sentarse a la orilla, escuchar su sonido, que es relajante, y contactar con la naturaleza, siempre es saludable, para la mente, para el cuerpo, y para el corazón. Así que es un lugar, muy especial, para venir a pasar el día, con la familia, con amigos, pasar un día tranquilo, comer un asadito, hay quinchos, mesas, baños obviamente, y si alguno desea quedarse, a pernoctar, acampar y armar carpa, también está disponible, la posibilidad de acampar. Dejamos atrás ya, el camping posta bike, y nos vamos metiendo, más en el valle, de la sala, en el valle de Raco, un poco investigando, los campings que hay, a lo largo de este recorrido, donde podemos, encontrar servicios, para disfrutar, el contacto con la naturaleza, e inclusive, pasar una noche, por lo menos, en estos paisajes maravillosos. Estamos pasando, a la zona del Portezuelo, un pueblito precioso también, mientras seguimos, hacia el valle de Raco. Acabamos de pasar la entrada, a la senda El Chaqueño, estamos en el valle de Raco, y aquí, vamos a tomar el empalme, que sirve de referencia también, para encontrar la entrada, de la senda El Chaqueño, rumbo hacia Raco, y el Siambón. Me voy a mandar, por esta callejuela, que baja, una calle típica, de Raco, que baja, hasta la plazoleta, donde, solía haber un monumento, a Atahualpa Yupanqui, vinculado a esta villa, obviamente. Así que, como excusa, para, recorrer un poco, estas calles, llenas de magia. Esta es la plazoleta, Atahualpa Yupanqui, un pequeño, y humilde homenaje, para recordar, el vínculo, de este artista, que es un orgullo argentino, y que parte de su vida, estuvo vinculada, a Tucumán, y a sus cerros, Tucumanos. Vamos a seguir, unos kilómetros más, hasta El Siambón, donde se encuentra, el monasterio, y también allí, hay un camping, hay que llegar mucha gente, a pasar el día, y algunos, incluso, a quedarse, el fin de semana, de un día para el otro. Paseando, por el Valle del Raco. Ya estamos en El Siambón, la ruta que une, Raco y El Siambón, es preciosa, es para hacerla paseando, tiene mucho tráfico, mucho tráfico de motos, por ejemplo, así que, hay que andar con cuidado, también ciclistas, a veces gente caminando, a veces gente a caballo, es toda una zona, de descanso, de reposo, así que, siempre paseando. Vamos a llegar, hasta donde está, el monasterio, Benedictino, y el camping, del Siambón. Mi nombre es César Rojas, encargado de acá, del camping, del rincón del monasterio, en el Siambón, en la ruta 341, estamos al kilómetro 27, este es el camping, como dice la mayoría, el camping, de los monjes benedictinos, tenemos abierto, todos los días, todo el año, abrimos a partir, de las 9 de la mañana, de lunes a viernes, hasta las 17 horas, después, sábado y domingo, y si es feriado, tenemos abierto, desde las 9 de la mañana, hasta las 19 horas, también, este, contamos con, cabañas, que son solo de descanso, pueden venir a acampar, invitamos a los colegios, para que vengan a disfrutar, a pasar el día, a acampar, y, tenemos servicios de restaurante, milanesas, matambres, suprema, lomo, y las comidas regionales, como por ejemplo, tamales, humitas, empanadas, la parte más envidiada, por la teleaudiencia, es la de la probadita, así que, muchas gracias, no, no, por favor, pruebo, son empanaditas, hechas por mí, la parte es hecha mía, y después, que pueden venir a conocer, estamos al lado, del punto de venta, de acá, del monasterio, a donde pueden encontrar, las cosas regionales, que hacen los padres, a unos metros, nada más, se encuentra, el punto de venta, digo yo, de los dulces, y conservas, que se realizan aquí, en el monasterio benedictino, este es el lugar, para atención al público, y un poco más adentro, en un lugar precioso, muy reservado, muy pacífico, está el monasterio, lo lindo de este lugar, es que siempre se mantiene pacífico, tranquilo, y es lo que busca la gente, que viene aquí, tenemos el camping, que tiene capacidad, de dos mil personas, todos tienen asadores, con quinchos, merenderos, todos con asadores, tenemos baños, duchas, conectamos, a 40 metros, con el río, acá tenemos, como entre 5 y 7 grados, menos, que, que en la ciudad, con mucho verde, para que disfruten, y, un lugar tranquilo, para que vengan, a disfrutar, en familia, le avisamos, cuando ingresan, que, si quieren poner música, que sea solo para ellos, así mantengamos, la paz, que se tiene acá, en esta parte del Siambón, en Google, nos pueden encontrar, como camping, rincón del monasterio, no sé si todos sabrán, tenemos acá, a la virgen, de la dulce espera, es la virgencita, que está acá, en el camping, el 18 de diciembre, le vamos a hacer, una fiesta, la primer fiesta, que le vamos a hacer, para ella, y para que vengan, a disfrutar, de un hermoso día, y a festejar, el día, de la virgen, de la dulce espera, los esperamos, acá en el camping, todos los días, camping, rincón del monasterio, muchas gracias, y que estén bien, se respira, una paz, única, en este camping, quizás, porque, está tan cerca, de este lugar, especial, que, invita, al silencio, a la introspección, y a la búsqueda, espiritual, con esta naturaleza, que facilita, justamente, bajar las vueltas, y encontrarnos, con nosotros mismos, se mantiene, siempre tranquilo, el camping, está abierto, siempre, pueden venir, a disfrutarlo, aquí en el Cianbón, estamos, a poco más, de una hora, de la ciudad, de San Miguel, de Tucumán, recorriendo, un paisaje maravilloso, hasta este emplazamiento, para venir, a disfrutar, de la naturaleza, de la paz, y por qué no, llevarse, alguna, alguno de los dulces, alguna de las conservas, que, tan, exquisitamente, se preparan, en este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!